Buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Y bueno, como dijo el pastor, hoy me toca dar la reunión a mí. Y para mí, déjeme decirle que estoy agradecido al Señor. Es un privilegio poder estar hoy acá, un domingo, poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y cuando me pidió el pastor Luis en diciembre que preparara un estudio para compartir, me puse muy contento, mi señor testigo. Yo, como les decía recién, es un privilegio poder llevar la palabra a nuestro Padre Celestial, de poder comentar lo que el Señor hace en nuestra vida, lo que el Señor hace cuando recibimos al Señor, a su Hijo, en nuestro corazón. Y en ese momento empecé a pedirle al Señor dirección, le empecé a pedir palabra, le empecé a pedir un tema para poder compartir con la congregación. Yo le decía al Señor que yo quería dar un tema como para preguntarle a la congregación cómo estamos con el Señor hoy. Y hubo dos temas que el Señor puso en mi corazón. Uno, obviamente, el que voy a dar hoy, pesaba más que el otro. Más adelante, si llego a tener la posibilidad de poder estar acá de vuelta, ese tema que quedó pendiente, lo voy a compartir. Bueno, el tema de hoy es el temor a Dios. Muchos se preguntarán, ¿temor a Dios es tenerle miedo a Dios o qué significa? En la Escritura nos enseña el Señor que es un Dios santo, un Dios justo. Por ende, las Escrituras nos enseñan cómo nos tenemos que manejar en la vida, cómo tenemos que ser en la vida. Por eso los quiero invitar a que vayamos a la Palabra del Señor, que vayamos al Antiguo Testamento, que vayamos a Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Veamos qué dice el Señor en su Palabra ahí. ¿Tienen Biblia, hermanos? Ahí van y la van a repartir. Igual sale acá en la pantalla, pero vamos a hacer como hacemos en el Grupo Joven, vamos a hacer que busquen en la Palabra. ¿Lo tenemos todos? Bueno, dice, En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Quiero que lo leamos de nuevo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis su mandamiento, escucharéis su voz, a Él serviréis, a Él seguiréis. Es un mandato, hermano. Por ende, entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, el Señor derrama de su Espíritu, nos da un nuevo comienzo, nos da una nueva identidad, por ende, un Hijo de Dios tiene que tener temor de Dios. Ahora déjeme preguntar a la congregación, hermano. ¿Tenemos temor de Dios? Quiero invitarlos ahora que vayamos al Salmo 33, 8. Y explicarle, hermanos, qué es el temor a Dios. El temor a Dios es reverencia, es honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, tener gran respeto, adorrarlo, tener alta estima, obedecerlo, reconocerlo, honrar su posición como creador y juez de toda la humanidad. Eso quiere decir, hermano, el temor a Dios, es no fallarle. Una vez que nosotros aceptamos caminar en integridad, es no fallarle, es caminar y ser agradable, que nuestro andar, nuestro hablar y todo nuestro acto sean agradables al Señor. Es tratar de no fallarle. Ahora los quiero invitar que vayamos al Salmo 33, 8. Dice, Tema a Jehová toda la tierra y teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y me hace acordar esto a un ejemplo que después lo pueden buscar, no sale en la pantalla. No le dije al hermano Enzo que lo preparara, pero Lucas 23, del 39 al 40, donde está el Señor en la cruz con los dos ladrones y uno de los ladrones le dice, Si eres el Cristo, sálvate a ti y sálvalo a nosotros. Y el otro ladrón le dice, ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Entonces, hermanos, ¿tenemos temor de Dios? ¿O es alguien al que nosotros buscamos cuando nos hace falta? ¿Le oramos cuando estamos en algún problema? ¿Tenemos temor de Dios, hermanos? Ahora lo quiero invitar a Romanos 3, versículo 10 al 18. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo son las personas que no tienen al Señor? ¿Qué no tienen temor de Dios? Como está escrito, dice, No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Acá se describe cómo es el mundo, hermanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tal como ven la vida y el mundo, no tienen temor de Dios. Ni hablemos de honrarle a Dios, hermano. Para el mundo Dios es un estorbo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios aborrece el pecado, no aborrece el pecador, pero aborrece el pecado por lo que el pecado hace en la vida de las personas. Para las personas del mundo, hermanos, para las personas que no tienen al Señor, el pecado le puede parecer algo divertido, pero es pasajero. Le puede parecer algo, le puede dar una tranquilidad, pero es pasajero. Todo lo que ofrece el mundo es pasajero, hermano, y no tiene un buen fin, porque la palabra del Señor dice el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte, hermano. Hay que tener en cuenta, hermano, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. La gente que vive en pecado dice ¿por qué necesito de Dios en mi vida? Si yo estoy bien así. Es muy duro cuando escuchamos eso, ¿no? Que la gente no necesita de Dios. Y lamentablemente, hermano, que es sencilla la respuesta. Es para que no mueran separados eternamente de Dios, sin poder llegar a ser la persona que Dios quiere que sea. Hoy, lamentablemente, si una persona se va de este mundo y no tiene a Dios en su corazón, se va al infierno, hermano. Es duro, no lo digo yo, lo dice la palabra. Es duro, pero es así, hermano. Por eso, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que buscar al Señor constantemente y poder llevar su palabra. Llevar la palabra a muchas personas para que no pasen esto. Hermanos, no hay que darle la espalda a Dios sino al pecado. No quiere decir que no vamos a dejar de pecar, sino que del pecado no vamos a volver a hacer una práctica. No podemos darle la espalda a Dios porque Dios es nuestra única esperanza, la que tenemos nosotros, la única esperanza. Ahora quiero mostrarle esta imagen de este pastor Steven Lawson que es un pastor de Estados Unidos que predicó 34 años, creo que en Arkansas. Y me gustó esta palabra que dice este pastor. Dice, el infierno es un lugar real, con fuego real, que inflige verdadero tormento a los verdaderos incrédulos. Evitar a toda costa. Por eso tenemos que tratar, hermanos, de tratar de llevar la palabra y tratar de que su reino crezca. ¿Sí? Ahora los quiero invitar a ir a Proverbios. Proverbios 1, 7. Volvemos al Antiguo Testamento ahora. Dice este versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Déjeme decirle, hermano, que usted puede tener muchos títulos, usted puede ser muy inteligente, pero si no tiene temor de Dios, de nada le va a servir, hermano. Ahora, si tiene un montón de títulos y tiene temor de Dios, déjeme decirle que usted es un bendecido y conozco a varios acá que tienen muchos títulos y tienen temor de Dios, así que sigan así. Ahora, hermanos, quiero invitarlos que vayamos a Proverbios 9, 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted quiere ser sabio, hermano? ¿Sí? ¿Quiere ser sabio? En la Biblia la sabiduría empieza con el temor de Dios. Sabiduría, saber qué hacer y cómo hacerlo, qué creer y qué no. Alguien sabio es quien tiene a Dios en la vida. Es la mejor elección que podemos hacer, hermano, es buscar a Dios, buscarlo día a día. ¿Y qué mejor ahora que estamos a comienzo de año, hermanos? 23 de diciembre, 23 de enero, perdón. ¿Cuánto nos queda para terminar el año? ¿Qué mejor buscar del Señor? Buscar el camino, buscar la verdad, buscar la vida, buscar esa llenura espiritual, buscar ese crecimiento. El año pasado en esta congregación tuvimos muy bendecidos porque tuvimos discipulados, grupo joven, reunión para gente nueva. Oremos para que este año sea lo mismo y que pueda venir más gente a buscar al Señor. Ahora, hermanos, lo voy a atender de versículo a versículo. Proverbios 16, 6. Si lo pueden buscar en la Biblia, mejor, ¿eh? Pero bueno, los que lo quieren leer acá, pueden leerlo acá. Proverbios 16, 6, hermanos. Dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, teniendo el temor a Dios, teniendo el temor a Jehová, hermanos, teniendo su santo espíritu que mora en cada uno de nosotros, vamos a buscar apartarnos del mal. Como dijimos recién, le vamos a dar la espalda al pecado, no es que vamos a dejar de pecar, pero no vamos a hacer una práctica el pecado, hermanos. En el momento que fallamos, que nos equivocamos, su palabra dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. La mejor decisión más sabia es buscar al Señor, hermanos. Entregarle esa área que cada uno de nosotros sabe que está débil, que está flojo, entregarle para que el Señor trabaje en cada uno de nosotros. No es fácil, es un proceso, es un caminar del día a día, pero lo más importante que pueden hacer, volvemos a lo mismo, es buscar al Señor. Le quería compartir esto de este versículo 16.6, que el Señor nos aparta del mal, y que no queremos fallarle porque Él es un Dios santo y nosotros tenemos su santo espíritu que vive en mora, que es la alarma que tenemos los hijos de Dios. La sabiduría de Dios nos ayudará en cada área de nuestra vida, en tomar decisiones. Vamos a saber si esas decisiones son buenas, cada decisión que tomamos, siempre vamos a buscar la sabiduría humana también, pero también vamos a buscar la sabiduría de Dios porque Él es el principio y fin y Él lo sabe todo. Él va a saber si eso nos conviene o no. Ahora, Proverbios 14.26, hermanos. Justo tenía otra imagen para mostrarle una parte que me había salteado, perdón, que la mejor decisión es poder buscar al Señor. El temor de Dios no apartará del mal y tenemos que ser santos porque la palabra del Señor dice ser santos porque yo soy santo y si santidad nadie verá a Dios. Y me gustó esta imagen de A.W. Tozer que dice el verdadero ideal de un cristiano no es ser feliz, sino ser santo. O sea, en la vida del Señor vamos a pasar cosas lindas pero eso no es lo importante. Lo importante es nuestro caminar es a quién le tenemos que agradar nosotros, hermano, nuestro caminar. ¿Sí? También que su palabra dice buscá primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo será añadido. Ya con eso, hermano, tenemos que estar tranquilos nada más. Buscá su reino, depositar nuestra confianza en Él, esperar en Él y Él hará nada más. Tenemos que serse santos, ¿no? Me gustó esta imagen por eso se la quería compartir de A.W. Tozer que siempre lo sabe nombrar nuestro pastor. Y ahora, mis queridos hermanos, los quiero invitar a Proverbios 14, 26. Dice, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos, dice la palabra. Está claro esto este versículo. Dice, en el temor de Jehová, o sea, en la reverencia que nosotros tenemos en someternos a Él está la confianza. La confianza que nosotros tenemos que depositar en el Señor. Ante cada situación no estamos solos. Ante cada situación que vivamos no estamos solos, hermanos. Tenemos que tener confianza. Cuando uno depende de Dios y vive una vida de obediencia, tiene que tener confianza y valor. Es Dios viviendo en usted y no está solo, hermanos. Somos el templo del Espíritu Santo. Así que cada situación que pasemos, sea la pérdida de un familiar, sea X situación, hermanos, no estamos solos. La palabra del Señor en Filipense 4.t se dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un salmo que me gusta mucho y que lo sabe orar mi hermano David, el salmo 91. Es un salmo muy hermoso, hermano, que podemos aprenderlo, podemos orarlo. Con ese salmo, hermano, nos ayudará mucho. Salmo 34.7 dice... Volvemos para atrás de Proverbios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, cuando tenemos temor de Dios, tenemos su protección. ¿Sí? Pero recuerden, hermanos, tenemos que ser obedientes. No solo con decir soy cristiano y vengo a la iglesia, no basta, hermano, ¿eh? Tenemos que hacer su voluntad, buscar, alimentarnos de su palabra y fortalecer esa relación. porque nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Esa relación, fortalecerla, hermano, día a día, autoexaminarnos, tomar que cada semana, cada comienzo de semana lo tomemos como una nueva oportunidad. Si la semana que pasó no buscamos al Señor como lo tuvimos que haber buscado por trabajo, por cansancio, por X situación, que esta semana sea una nueva oportunidad para buscar al Señor. Tenemos todos los medios, hermanos, como sabe, una prédica que dijo el Pastor Luis. Tenemos en el celular, podemos buscar en Play Store, tenemos la Biblia. Yo pienso que acá la mayoría tiene internet, tiene Wi-Fi en su casa, puede buscar una prédica en YouTube. Tenemos tantos pastores que recomienda el Pastor Luis, John MacArthur, Paul Washer, Charles Stalen, Chuck Swingold, cuántos pastores hay que recomienda el Pastor de Sana Doctrina que podemos buscar. No tenemos excusa. Si tenemos nuestros hermanos del Medio Oriente, que es un tema que me encanta mucho poder estudiar y orar por ellos, de que ellos tienen que esconder, muchas veces los corren, muchas veces le matan familiares, y a la vez así, con eso, ellos siguen buscando del Señor, siguen creciendo. Y nosotros acá, la verdad que tenemos una libertad grande, hermanos, de poder venir acá, al centro, congregarnos, tomamos un colectivo, venir caminando alguno, alguno venir en auto, poder venir acá, llevar la palabra, si algún día tenemos que salir con el grupo joven, llevar la palabra, más allá de decirnos que no, nos va a pasar. Allá nuestros hermanos del Medio Oriente, lamentablemente, son perseguidos. Así que, eso tenemos que aprovecharlo, hermanos, buscar esa llenura espiritual. Hoy entraba y escuchaba al Pastor que oraba y que decía que en este tiempo que estamos de vacaciones, y mucho nos relajamos y porque estamos cansados, yo todavía no salí de vacaciones, la estoy esperando con los brazos abiertos algo en febrero, así que, la estoy esperando y mucho queremos irnos al río, comernos un asado a la orilla del río, o no, ¿quién levanta la mano? David, el Pastor. Y mucho queremos eso, pero es el tiempo que no nos tenemos que dormir, hermanos, es el tiempo que no nos tiene que entrar la pereza, tenemos que aprovechar el tiempo, yo le doy tanta gracia a Dios de poder con mi Señor estar a cargo del Grupo Joven porque fue un antes y un después en nuestra vida, porque si yo antes yo pensé que yo oraba, no oraba nada de lo que oro cuando tengo el Grupo Joven y le doy gracias a cada uno de los integrantes que forma el Grupo Joven que acá hay algunos, porque yo cada uno de ellos yo aprendo y es una bendición haber conocido cada uno de ellos y sé que el día de mañana el Señor los va a usar para su gloria. Así que bueno, una meta de este año y poder salir a evangelizar, tenemos obra de teatro, tenemos ganas de volver a estar en el avanza, así que tenemos muchos proyectos, así que todo dejándole en la mano al Señor si es su voluntad. Así que hermanos, antes de terminar, todavía me falta un poquito pero no quiero asustarlo al pastor, vamos a Proverbio 19.23. Quiero que lo busquen en la palabra. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado el mal. Pero me gustó esta parte, el temor de Jehová es para vida. Esa parte me gustó por eso cité este versículo, el temor de Jehová es para vida. No hablamos de la misma vida esta que nosotros tenemos acá, hablamos de la vida que tenemos una vez que nosotros aceptamos a su hijo, la vida que somos salvos, la vida que esperamos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Tengamos en cuenta, hermanos, que la única relación que durará más allá de esta vida es la relación con Dios Padre. Esa es la única relación que va a durar más allá de esta vida. Amén. 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 Y ahora quiero ir, hermanos, a invitarlo que vayamos a Proverbio 10, 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días más los años de los impíos serán acortados. Pero la parte que me gustó es, el temor de Jehová aumentará los días. Yo no sé cuánto año vivirá el hermano David, o el hermano Enzo, eso lo sabe el Señor nomás. Pero déjeme decirle, hermano, que la vida de un cristiano, la vida de alguien con Dios con 40, 50 años, no es la misma vida que una persona que no tiene a Dios. ¿Por qué, hermano? Alguien que vive 40, 50 años confiando y siguiendo a Dios tiene más vida que alguien, tiene más vida física que alguien que vive hasta los 70 años sin Dios. Déjeme decirle, hermano, que me siento privilegiado, como le dije recién, de poder estar hoy acá compartiendo la palabra. La verdad que, como le dije, fue una experiencia muy linda estar en el grupo joven y esta es una oportunidad hermosa de poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes este título del temor a Jehová. y la pregunta era ¿tenemos temor de Jehová, hermano? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos? ¿Estamos orando, hermano? ¿Estamos alimentándonos? ¿Estamos buscando de Dios? ¿Cómo estamos? Más allá, saquemos que estamos en verano, saquemos que estamos en vacaciones, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo es nuestra relación hoy en día? ¿Cómo queremos que nuestra familia pueda conocer al Señor? ¿Cómo nos ve nuestra familia? ¿Cómo queremos que nuestros hijos, nuestros nietos puedan buscar de Dios? ¿Qué queremos nosotros, hermanos? ¿Quiere compartirle un slide más que hay de Paul Washer que me gustó? Que dice no hay hombres grandes, no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres pobres y débiles y pecadores que tienen un Dios grande y misericordioso. O sea, como decía acá, podemos tener títulos, no podemos tener títulos, podemos tener un trabajo grande, no podemos tener un trabajo grande, pero si no tenemos a Dios, hermano, no somos nada. Bueno, mis hermanos, quiero que cierren sus ojos, lo invito a cerrar sus ojos, hermano.